A ver, el primer paso es mirar a la víctima de arriba para así. Licencia. Uy, qué bon gelado. Licencia. Ahí. No. No se está muerta, ¿eh? Sí. Ahí, ya. Decaquete, ¿eh? Siguiente. Abrir a su vida respiratoria. Ahí. Echar las narinas. Licencia. Ahí, eso. Ahí. Me demora mucho. Bien. Calma, ¿eh? Só falta el último paso. Ventilación artificial. Vamos a parar aquí, ¿sabes? Ah, sí, porque tengo que estar en otro lugar ahora. Vamos a hablar. Ah, algún momento después estaba con Céu, ¿vale? ¿Va? Muchas gracias. De nada. Can you see ya? Can you see ya? ¡Gracias!